Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino y el día de hoy les presentaré el segundo vídeo de la serie titulada Pesos y medidas para tu Gino. En este vídeo te vamos a enseñar a explicar las medidas máximas que deberás tener en cuenta para la operación de tu Gino y a calcular el máximo largo carrozable que puede alcanzar tu camión o bus para que puedas maximizar la rentabilidad de tus operaciones. Lo primero a tener en cuenta para poder identificar cuáles son las medidas máximas para la operación de tu Gino es importante entender tres conceptos básicos. Voladizo delantero, distancia entre ejes y voladizo posterior. El voladizo delantero es la distancia entre el centro del eje delantero y la parte más sobresaliente del extremo delantero de tu Gino, independientemente de si es un camión o un bus. Esta distancia está en la ficha técnica de nuestros modelos. Por ejemplo, para un chasis de camión FD 1021 mide 1185 milímetros, mientras que para un chasis motorizado GBU 7.5 mide 1090 milímetros. Pero recuerda, la distancia que debes considerar es la del bus completo o carrozado y esta dependerá del diseño de la carrocería de tu próximo GBU. Con respecto a la distancia entre ejes, esta es la distancia entre el centro del eje delantero y el centro del eje posterior. Para el caso del FD 1021 es de 4850 milímetros, mientras que en el GBU 7.5 mide 3430 milímetros. También recuerda que para un vehículo con dos o más ejes posteriores, como es el caso del FM2835, esta distancia se mide hasta el centro del eje posterior más cercano al delantero. No olvides que no es recomendable modificar localmente esta distancia, a fin de salvaguardar la seguridad en tu operación. Por último, el voladizo posterior de tu Gino es la distancia entre el centro del último eje posterior y la parte más sobresaliente del extremo posterior del vehículo. Para un chasis FD 1021, el voladizo posterior mide 2060 milímetros, mientras que para un chasis motorizado GBU 7.5 mide 1620 milímetros. Pero recuerda, en ambos casos, bus o camión, la distancia que debes considerar es la del vehículo carrozado y esta dependerá de la carrocería de tu próximo Gino. Teniendo claros estos conceptos, ahora vamos a revisar cuáles son las medidas máximas que deberás considerar para la operación de tu Gino. Esta información está detallada en el Reglamento Nacional de Vehículos y señala lo siguiente. El ancho máximo para todo tipo de vehículo no deberá superar los 2.6 metros, incluida la carrocería y sin considerar los esperdos. La altura máxima, en cambio, dependerá de la categoría del vehículo. Por ejemplo, un vehículo categoría N, en general, donde están incluidos nuestros camiones Gino, puede medir hasta 4.1 metros de alto. Mientras que para un vehículo categoría M, la altura máxima dependerá del tipo de carrocería, convencional o integral. Todos nuestros modelos de bus Gino están diseñados para el tipo de carrocería convencional, por lo que la altura máxima permitida es de 3.6 metros. Finalmente, en cuanto a la longitud máxima permitida, esta dependerá de su configuración vehicular de acuerdo con la tabla de pesos y medidas del reglamento. Por ejemplo, un camión de dos ejes puede medir hasta 12.3 metros de largo, mientras que un camión de tres ejes podría medir hasta 13.2 metros de largo. Lo mismo sucede con los buses, donde un bus de dos ejes puede medir como máximo 14 metros de largo. Adicionalmente, el reglamento nacional de vehículos limita el máximo voladizo posterior de un vehículo según su categoría. Para la categoría N, está establecido que puede medir hasta el 60% de la distancia entre ejes del vehículo, siempre y cuando no supere los 3.5 metros. Para la categoría M, en cambio, esta medida máxima varía según la posición del motor. Dicho esto, todos los modelos de bus Gino tienen el motor en la parte delantera, por lo que su máximo voladizo posterior puede medir hasta el 70% de su distancia entre ejes. No olvides que siempre deberás considerar estas reglas a fin de evitar una multa que pueda afectar tu bolsillo, querido ginotero. Por último, con todo lo aprendido, ahora vamos a calcular juntos el máximo largo carrozable de tu próximo Gino, que como sabes, viene a ser la máxima distancia disponible para la instalación de tu carrocería. Para el caso de un camión, usaremos de ejemplo el FD-1021. Este modelo tiene un largo carrozable original de fábrica de 6.035 milímetros. Sin embargo, sabemos que su máximo voladizo posterior carrozado puede medir hasta el 60% de su distancia entre ejes. Calculando el 60% de 4.850, tenemos que su máximo voladizo posterior puede alcanzar los 2.910 milímetros, mediante una modificación local con un carrocero certificado. En ese sentido, para calcular su máximo largo carrozable, solamente debes restar al largo carrozable original de fábrica, el voladizo posterior original y sumarle el máximo voladizo posterior que has calculado. Con ello, su máximo largo carrozable puede medir hasta 6.885 milímetros. El último paso es asegurarte que tanto la longitud total de tu camión como su voladizo posterior cumplen con lo establecido en el reglamento. Ya hemos visto que el máximo voladizo posterior calculado mide menos de 3.5 metros, por lo que este punto es conforme. Por otro lado, debemos calcular la nueva longitud total de tu FD-1021 carrozado, a fin de asegurarnos de que no supere los 12.3 metros. Para ello, debemos sumar las tres distancias que te expliqué al inicio de este video. Su voladizo delantero, distancia entre ejes y el máximo voladizo posterior calculado. Con ello, tenemos que la nueva longitud total es de 8.945 milímetros y podemos dar conformidad a este punto también. Para el caso de un bus, su largo carrozable exacto dependerá del diseño de la carrocería. Sin embargo, para alcanzarlo, también deberás considerar las medidas máximas permitidas, tantos para su voladizo posterior como su longitud total. Generalmente, un heavy bus 7.5 se suele carrozar hasta los 7.5 metros aproximadamente. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, entonces suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Ginoteros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!